Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica Yo ahora les traigo como hacer un nuevo videito Les traigo pollo enverdurado Ustedes van a ver este delicioso pollo que vamos a hacer Miren, yo tengo este pollo Ya lo partí, aquí tengo lo que es la cadera del pollo Tengo ya las alitas así partidas Y también tengo una pierna, esa la quise poner entera Pero también aquí tengo pechuga para que nos rinda Miren, para que cada quien comamos un huesito y un pedacito de pechuga Y no nos salga muy caro Ok, ok amigos, ya me fui a lavar las manos muy bien Para poder tocar la verdura Bien con jabón Y vamos a ocupar, iba a ocupar tres chiles pero es mucho Nada más voy a ocupar dos Vamos a ocupar unos ejotes, unos cuatro hongos Vamos a ocupar, vamos a darle vuelta así a la charolita Vamos a ocupar este, unos tres ajos, media cebolla, unos tres tomates, chayote, una papa Y este cilantro Y lo vamos a picar amigos Miren, yo ya esto ya lo tengo lavado Pero a mi me gusta amigos, si se ve ahí verdad A mi me gusta amigos que la papa Este con cascara es muy buena la cascara Y la vamos a partir así En puro trocito Para que Esta la vamos a poner en agüita En lo que nosotros Picamos la demás verdura Porque esta papa se nos pone negra Si la dejamos solo así sin agua Se nos pone negra Ok amigos, aquí ya puse la papa Miren, le puse agüita para que se conserve Y ahí la voy a tener para mientras Entonces lo que vamos a hacer es A ver, piquemos lo más este Como es la cebolla Miren, esta cebolla no está muy buena Pero le vamos a quitar lo malo Esta yo ya la lavé muy bien Pero pues está mala la cebolla Entonces lo que vamos a hacer es Este Pelar nuestra cebolla Quitarle todo lo malo Y ocupar este pedazo de cebolla Y así lo vamos a A picar la cebolla La vamos a picar en uno de los dos Nada más Y ya la voy a poner yo acá en este lado Y de la misma manera Vamos a agarrar nuestro ajo A mi me gusta mucho el ajo Le vamos a poner tres este Aguitos Yo lo A veces así lo hago Porque es más fácil ya pelarlo así Al partirlo se le cae más la La cascarita Vamos a quitar nada más la Las esquinitas Y ya miren así Sale la La basura más fácil Y entonces aquí lo que vamos a hacer es este Picar nuestros ajos Vamos a picar este Este ajo Si se ve ahí verdad Primeramente vamos a picar este ajo Mira Y de la misma manera le hacemos acá Y aquí le vamos A quitar toda la basurita al ajo La basurita que no se estorbe Y vamos a picar nuestro ajo así A veces hay ese mochucador Pero yo no tengo Ok Nuestro ajito ya lo tenemos bien picado Los tres ajos Entonces lo vamos a vaciar acá Donde yo tengo ya mi cebolla Eso yo lo Lo aparto muy bien Vamos a poner a la mitad del tomate Y el Y vamos Voy a dar primero los chiles Porque son los que tienen menos este Menos cubos Entonces aquí lo vamos a A partir así Yo lo quiero picocito Si lo ven ahí verdad Entonces lo vamos a picar así Miren Que hasta ya se me quiere caer Casi nada más así Nada más picado Aquí Y Así lo vamos a Hacer Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí a la división De la que les dije Que tengo aquí este trasto Para no juntarlo con el ajo Ni Ni la cebolla Porque eso va aparte Y vamos a agarrar nuestro tomate De la misma manera Lo vamos a picar Este Me encanta mucho así amigos Porque es saludable Mi pollo Yo casi le quito Pellejo Grasa Porque no me gusta Pero en estos tiempos Que están ahorita Tenemos que cuidarnos amigos Comer saludable Tratar la manera De no comer Comidas chatarras O comidas grasosas Si me entero Y a mi me gusta Usar lo menos Que se puede de grasa Y ya estoy poniendo yo Mi tomate Y así Lo vamos a seguir partiendo Ok amigos Aquí yo ya Mi tomate Ya lo termine De picar Ahora voy a picar El cilantro Este ya lo tengo yo Este Bien lavadito Y aquí ya lavadito Yo lo voy a A picar así Me gusta mucho El cilantro amigos Porque Se da un sabor Muy rico A la comida Miren El cilantro Lo vamos a poner aquí En una esquina De nuestra charola Mis manos Están totalmente limpias Amigos Y ahorita Lo que vamos a hacer También Nuestro chayote Picar Nuestro Chayote Miren Bien Fíjense A mi me gusta Grande Pero a mis hijos No Les gusta Este pequeño A mis hijos Los pedazos Amigos Les gusta Pequeño A mis hijos No les gusta Así este Que yo lo haga Así grande Entonces aquí Vamos a poner Ya el chayote A un ladito Y vamos a empezar Con los hongos También Miren Porque tenemos Que comer Verduras Amigos Miren Los hongos Yo no los hago Tan pequeños Porque entonces Se van a hacer Pequeñitos Y no los vamos A disfrutar Entonces No me voy a partir Así como en dos Miren Así Y así No son muchos Son los amigos Y igual A esto Lo vamos a poner A un ladito Para que no se nos Junte todo Y aquí Ahora vamos a ir Con los hejotes Con los hejotes A los hejotes Le vamos a quitar Las orillas Que sea con Va a ser con el cuchillo Ok amigos Así se le va a quitar Toda la La orilla Entonces lo que vamos a hacer Es picar Nuestro jote Esto ya está Totalmente Lavado amigos Y lo vamos a quitar Muy bien Así En pequeño Para que Que se Cozaba Entonces ahorita Lo vamos a echar Aquí también En la charolita Que tenemos aquí Y Voy a A mostrarles Lo que voy a Ocupar Ya les mostré El pollo Aquí tengo yo aceite Aquí tengo Esta salsa inglesa Vamos a ponerle De esta otra Salsa china No se como se llame Le vamos a poner De esta otra salsa Le vamos a poner Pimienta Y ahorita Lo vamos a hacer amigos Ahorita Continuamos Aquí yo ya tengo Mi sartén amigos Y le vamos a poner El aceite Les digo Que yo aquí Tengo el aceite Para que no caiga mucho Miren Esto es como una pizarita Nada más Es para que no se pegue Nuestro pollo Y entonces Se lo vamos a agregar A nuestro pollo Miren 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 Así Poco a poco Para que se vaya cubriendo Nuestro sartén Miren Vamos a hacer Nuestro pollo Delicioso Le voy a lavar Las manos Miren A ver Acá Ahora peguen Las que estoy Lavando Y ahí Le vamos a poner No Lumbre fuerte De modo Que nuestro pollo Se cocine Más Yo creo Voy a ocupar La otra Sama grande Vamos a agarrar esta Aquí se voy a encender La luz Que no se mira Creo No se Es que esta Está muy pequeña A ver Voy a armar La otra En lo que esto Se me cocina Aquí tengo Yo la desarmé Para poderla lavar Porque me encanta Amigos Tenerla muy limpia Mi estufa Todos los días La estoy limpiando Me encanta El otro Donde vivíamos En la otra casa A ellos Le gustó mucho Como yo le dejé limpia La casa La estufa Pues Donde yo un día Antes Le gustó al señor Pero aquí Como que yo No le encuentro A la estufa A ver Dice un tío Que no miraba Ahí estamos Ya lo encontré Creo que la voy a pasar Para este lado Pero vamos a ver La vamos a pasar Estamos armando Vamos a poner La otra Un bloque Mi pollito Se está ahí Cocinando Ya estoy poniendo La otra Y aquí igual Que a mi me gusta Mucho tener Bien limpia Y casi Cocinando Me fascina eso La limpieza Canta Pero Esta lo me está Necesito Esta de media El grasa Excelente Vamos a ponerla Aquí Porque quiero que Esté Rapidito Esto Ustedes ya No están mirando Ahorita Se los voy a acercar Para que Ustedes vean Si amigos A mi no me gusta Hacer videos Largos Les digo la verdad Me aburre Cuando miro un video De algo Como Pues algo Que me gusta Como cuando Están costurando O algo así Por lo que Yo estoy como que Todos tienen que tener listo Para que den Una vez los Directos Ahora si Directo A lo que Uno va a hacer Por eso no me gusta Hacer los videos Largos Pero ahora Dije Voy a hacer este video Para que Miren Como Como hacer Mi poquito Como que Seguirse Ahorita Le vamos a echar Todas Las Verduras Ok amigos Miren Aquí Ya está Más o menos Doradito Entonces Lo que vamos a hacer Es darle La vuelta Miren Ahí se veía Lo delicioso De los doraditos Miren Dándole la vuelta A nuestro Por Listo Miren Ok amigos Aquí ya Le di buen También Y esto Ya se está Dobrando Y lo vamos a dejar Otro ratito Aquí Ok amigos Lo que vamos a hacer Acá Es Ya ponerle Le vamos a agregar Una media cucharadita De esta Ay perdón Ya se me fue Esta soya Y le voy a limpiar Ahí Y le vamos a poner Una de Una entera De esta Mira La vamos a agregar Aquí en filita Y vamos a agregar Una media cucharadita De esta También Esta cuesta Que salga Miren Es esta Ya la vieron Verdad Y luego Y luego Lo que vamos a hacer Es ponerle Esta de pimienta Miren Y esto Lo vamos a dejar Entonces Lo que nosotros Vamos a hacer Es meñarle La pimienta La pimienta Ríganse Amigas Porque Déjenme Ríganse En todo el pollito Entonces nosotros Ya le vamos A meñear A nuestro pollo Como quiera Aquí se va a regar La pimienta Se va a revolver Miren Aquí nuestro pollo Ya está Bien doradita Súper Delicioso Miquísimo Y esta Miren amigos Es la pura Grasita del pollo Yo no le he puesto Más que una Cucharadita De aceite Es solo para Que no se pegue El pollo Que yo le pongo Que le pongo Eso Pero ahorita Le vamos A agregar La cebolla Miren La cebolla Y el lato Miren Y le vamos A agregar Se le pongo Unos tomatitos Pero no pasa nada Y para mí Le vamos a dejar Ahí el tomate Y le vamos A meñear Constantemente Cubriendo Para que la cebolla Nada más Que duele Muy rico No Si quieren Que delicioso Huele Entonces Le vamos A poner Las 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 roditas Que son Un poco Más duras Aquí yo Tengo La papa Y Le vamos A poner El escote Que es Un poco Más duro Como la papa Y le vamos A agregar También El chayote Y lo más Suave Que es El hongo Y ese Se lo vamos A dejar Junto con El tomate Y el chile A la peña Perdón Ya estoy tirando Todo Pero no No Lo bueno Y entonces Ustedes Así lo que van A hacer Es Lemearle Para que Se sancronice Bueno O se sancoche O se medio Cosa El chayote Y la Y la papa Y el tomate Perdón La cebolla Y el Así Que agarre Un saborcito Ahí Delicioso A mi me gusta También Un día Vamos a hacer Un poquito Con pura verdura A mi me gusta Echarle tomate Y chile Para que Te salga Así jugosito Que no salga Así Este Me gusta Que la pierna También se cosa Bien Ya por eso Se gusta cortar Los pollos Así Pequeños No tan No tan Grande Los pedazos Amigos Y así Así le vamos A estar meneando Para que nuestros pollos Se quede Nuestra verdura Miren Ya se agarrando Lo vamos a topar Un momentito Unos cinco minutos Y amigos Le destapamos Y le Meneamos Aquí la verdura Ya está como Sancronizada O sea Y medio Cocimiento Para pues Los que no entiendan Miren Estos amigos Mmm Huele Delicioso Entonces ahorita Le vamos a poner El tomate Y el chile Jalapeño El chile Es opcional Amigos Pero si sabe Muy rico La verdad Sale muy rico Pero si ustedes Este Le quieren poner Otra clase de chile Le pueden poner Lo que ustedes quieran Le pueden poner El chile habanero Le pueden poner El serrano El chile rojo Bueno El que ustedes quieran Amigos Eso si es al gusto Amigos Como ustedes Lo quieran Hacer amigos Pero esto Ustedes vieran Que delicioso Queda Y es muy saludable Y aprovechan El pollito Amigos Porque El puro Existe No comemos El puro pollo Este Pues es bien saludable Comerlo Con verduras ¿Me entienden? Entonces Ahorita Lo vamos a volver A tapar Y que Otros cinco minutos Que amigos Aquí ya está Miren Está hirviendo Pero lo que yo Voy a hacer Es Ponerlo En esta otra olla Miren amigos Aquí yo lo puse En la Le vamos a levantar Un poquito más La cámara Yo lo puse Este ya En la olla Le vamos a poner El cilantro Y el hongo Miren Todo Y lo que vamos a hacer Es poner aquí Nuestra de charla Y lo que vamos a hacer Es revolverle Miren Si ustedes quieren Agregarle Un poquito de agua Ustedes lo pueden hacer Yo a lo mejor Le voy a agregar Una media tacita De agua De este De agua Para que Si tuviera caldo Le agrego caldo Pero no tengo caldo Pero como le falta sal Yo le voy a agregar Otra cucharadita De De soya Miren Otra cuchara De esta soya Para que me quede Con un salito Porque esa trae sal Entonces ya para que Le voy a poner sal Pero eso es al gusto Si ustedes le quieren poner sal Le pueden poner sal Amigos Eso ya es Que a ustedes les guste ¿Verdad? Esa es cuestión de gustos Entonces yo lo que voy a hacer Es De lo mismo que me sobra aquí Miren Yo le puse agüita Y lo que hago es Haciarlo a la tacita Y me sale Y me sale una tacita De estas Que es Media taza De la normal Y ya se lo pongo Y ya le subo A mi lumbra Bueno este Si Ahí Ya le subí Y lo que voy a hacer Es menearle Y listo Y este pollo Yo lo puedo Combinar Con una Con arroz Con unos fideos Eso es al gusto Lo que ustedes quieran Amigos Ya nada más Les vamos a dar Unos Ocho minutos No sé Cómo les gusta A ustedes Las verduras Si les gustan Bien cocidas Unos 12 minutos Si les gusta Así más o menos No bien bien Porque la verdura Se La alimento Está en la verdura Medio No cruda Sino más Entre medio ¿Me entiendes? Pero ahorita Le vamos a dar Los 10 minutos Para que se nos coja ¿Verdad? Por lo que está pasando De De esa enfermedad Tan fea Que está pasando ahorita Bueno Ahorita continuamos La voy a tapar Para que Hierva Le voy a subir A mi lumbra Ya para que Lo pueden poner A fuego medio Eso depende Del tiempo Que ustedes Tengan Para poder Hacerlo Vamos a Regresar Esto ya Se cocinó Amigos Lo vamos a probar Me falta Un poquito De sal Pero esa Me gusta menos Ustedes Sazónenlo Con Que lo que Ustedes crean Prudente Yo le voy a poner Un cuartito De sal Porque esto Si no queda Muy salado Y es muy mala La sal Amigos Yo esta Sal de mar La que uso Esto ya La papa ya Está cocida Miren amigos Miren Se parte Y esto está Amigos Súper Delicioso Y le vamos a apagar Yo tengo Yo tengo aquí A mi sopa De arroz Que me sobró Un poco Y pues yo No tiro Nada Y ahorita Me voy a arreglar Un platillo Ok amigos Gracias por suscribirse A mi canal Recetas Comunica Yo aquí Yo aquí Ya les tengo Listo Mi platillo De comida Miren Un pollo Enverdurado Miren Así le llamo yo Miren que deliciosura Ahí está Mi sopa De arroz Que les dije Que por eso La voy a acompañar Con eso Y ustedes Pueden acompañarla Con lo que Ustedes quieran Lo vamos a probar Amigos A ver como me quedó Yo aquí tengo Un huesito Porque estaba comiendo Pero Lo vamos a probar Estaba comiendo arroz A ver como me ha quedado Esto está amigos Delicioso Aquí yo tengo Este basurita De lo que Comí una cucharada De arroz Antes De probar esto Miren El juguito está Súper delicioso Esta cuchara Está muy grande Amigos Pero miren Súper Delicioso Esta es la pechuga Tiene un saborcito Se siente en el paladar Súper riquísimo Amigos No está salado Está en su punto Amigos Bien jugosito Miren Caldosito No sé si se ve Ahí el caldosito Miren el caldito El juguito Aunque le eché La media tacita De agua Y está Delicioso Se le siente El honguito El pollo Todo está bien caliente Esto Así que Gracias amigos Por suscribirse A mi canal Recetas con Verónica Yo aquí Les dejo Esta receta Abajito Para que ustedes La hagan Amigos Ustedes Practiquen Esto está muy Sabroso Y barato Y saludable Ok amigos Gracias por Ver mi canal Suscríbanse a mi canal Denle manita arriba Compartan por favor Apóyenme Para que yo siga creciendo Ya voy por Doscientos Dos mil Como doscientos Treinta y algo De suscriptores Cada día Se me aumentan Más amigos Que Dios les bendiga Por su apoyo Gracias Y cuídense Siempre Lávense muy bien Sus manos Este Coman saludable Y Protejan a sus hijos Y siempre Oren amigos Que eso Lo más importante Orar Leer la Biblia Eso es algo Tan importante Amigos Para que Comamos La comida espiritual Como comemos Esta comida amigos Gracias amigos Por su apoyo Que Dios me les bendiga Y hasta pronto Con un nuevo videito Bye